Hola, bienvenidos a canal Simonuca con Mosca. El día a solicitud de un suscriptor del canal voy a hacer un review de la caña Yilume Whisper Creek GLX número 3 de 8 pies y 8 pulgadas. Esta caña es de acción media, tiene todas las características de las cañas de alta gama de Yilume por lo que hablábamos la otra vez en uno de mis otros vídeos, por el hardware utilizado. Para empezar, el corcho de la caña es grado A, si se fijan tiene muy pocas imperfecciones. Los pasadores son de doble níquel titanio, recoil, que quiere decir que sea recoil que estos pasadores al ser aplastados no se rompen ni se doblan, volviendo a su posición original. Si se fijan además, a diferencia de la mayoría de las cañas que usan snake guides o guías que son con una forma así como de culebra, esta solamente tiene una pata en vez de dos. Una de las ventajas de este tipo de pasadores es que tengo que poner menos hilo, tengo que usar menos epoxi y por lo tanto es más livial. Hay otras discusiones sobre el tipo de pasador que utilizan las cañas. Mucha gente indica que las guías normales, tipo snake, contribuyen en cierta medida a la acción de la caña. Lo que yo creo es que cada diseñador elige los pasadores que correspondan de acuerdo a la acción que anda buscando. A pesar de ser una caña de gama alta, en las punteras o en los tramos de la caña no tiene puntos de alineación, es de un color verde oliva, muy bonito. Lo otro interesante de esta caña, una de las cosas lindas, es real si es de aluminio, pero la madera o el inserto de madera que utilizan acá, tiene unos patrones y unos colores muy bonitos también. También las cañas de la guía Whisper Creek tiene para firmar la mosca ahí. Si se fijan, viene inscrito la marca, el modelo, el largo y la numeración de la caña. La tapa, bien indicado, es la típica tapa que utiliza Illumis en la mayoría de sus cañas. Últimamente este es como el último modelo, si se acuerdan algunos de los reviews que hice antes, al principio eran metálicos, después de ser recubiertos, uno verde bien grueso y finalmente ahora es este café que tiene bordado el logo de Illumis, cerca del edificio donde uno guarda la caña. La funda también es como un tipo de género bien agradable al tacto, es de color café y es del largo que corresponde a esta caña. Otro de los puntos interesantes de esta caña, que a diferencia de muchas, utiliza un pasador, el pasador principal o el que está más cerca hacia la línea, en vez de tener insertos de cerámica, de titanio. Lo que Illumis indica una de las ventajas de utilizar este tipo de pasador es que es más liviano y es más resistente, y en este caso es el único pasador que tiene dos patitas. Bueno, esta caña es usualmente la línea Whisper Creek que está pensada para la pesca con mosca pequeñas, principalmente secas, sin embargo, en la línea Whisper Creek yo he pescado sin problemas con streamers, es más, el año pasado estuve una semana completa pescando en ríos de Colorado con una caña en numeración número 4, cuando la mayoría de los guías o instructores utilizaban una caña número 7, no tuve ningún problema a salvo en el Madison, en que una mosca con un conjet de bronce le pegó la punta a la caña y la rompí. Esta caña, en particular, da número 3 de 8 pies y 8 pulgadas, su mejor desempeño y la puntería, en el fondo si yo lanzo hacia algún lugar del río y la mosca cae normalmente al lugar que yo estoy pensando que caiga, está diseñada o funciona mejor para lanzamientos de hasta 8 metros. A medida que me voy alejando de esos 8 metros o 25 pies de distancia, lamentablemente por lo menos en este modelo y en mi experiencia la puntería empieza a fallar un poco. La acción de la caña Whisper Creek es una acción más lenta que la caña Metolius y dentro de la línea Whisper Creek tenemos cañas de la numeración 2 y dependiendo del largo de la caña en 3 o 4 tramos hasta la numeración 5 o 6 me parece. De todas las Whisper Creek hay un consenso general en la red que la mejor de las cañas es la número 3 en 7,9 pies, en 7 pies y 9 pulgadas. Sin embargo, yo encuentro que esta caña, la 8,8 a mi me satisface bastante al ser de 8,8 pies, es ideal o está bien pensada para ninfiar al estilo checo o a todos los estilos europeos como indicaba, no es muy buena para streamers, por lo menos esta de 8,8 pies y la encuentro un poquito pesada de punta. Seguramente porque no estoy muy acostumbrado a cañas más largas de 8,6 pies puede ser un tema mío. Sin embargo, la línea completa Whisper Creek es una línea excelente y yo creo que de toda la línea quizás esta, la número 3 de 8,8 pies, no necesariamente es la mejor. Cumple su función, es muy agradable de pescar, se balancea muy bien con carretes de aproximadamente 3,5 o 3,8 onzas, seguramente por el largo extra de la caña que son 8,8 pies. Si uno anda buscando en ríos pequeños con muchos arbustos, tal vez el largo es demasiado grande pero con pesca de ninfa al estilo checo anda muy bien. Seguramente más adelante haga un review de algún otro modelo espero que este review les haya gustado y les haya servido para despejar sus dudas, especialmente para el usuario que me lo pidió. Salvo, y para terminar, salvo el pasador principal y la puntera. Todo el resto de los pasadores son de un solo pie, todos son recoil, de 4 tramos, de color oliva, con muy buenas terminaciones. Bueno, es la caña high-end de Jilumis y el GLX, o apellido de Whisper Kit GLX, quiere decir, o este GLX se refiere al tipo de grafito o la tecnología o grafito que utiliza Jilumis para construirla. Tiene algunos acentos dorados, si se fijan el thread que utilizan también es oliva pero también ocupan algunos acentos dorados. Espero que el review les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, será hasta una próxima oportunidad.